Tengo que hacer posibles programas cada semana, que están aquí hoy. Y quiero... no sé si se van a atrever a levantarse, pero aquí están... ¡Arriba! 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 Bueno, ahí están Saúl, están Alberto, están Lauro, está Chico Javier, está Virginia, está Eva... ¿Se me olvida alguien? Están los pecarios, están por aquí, el mismo niña, están las cámaras, están hoy, está el de la RAM, el de la 2, agradecemos mucho de estar aquí, nos aguanta todas las semanas, no somos tan locos, así que bueno.